¿Qué lectura haces de las últimas elecciones? ¿Esperabas este resultado, que más del 50% le diga que sí a la gestión de Yesa? Sí, no, la verdad que no. Fue contundente. La verdad que el apoyo al intendente en esta segunda gestión ha sido contundente. Ha tenido muchos más votos. Se hablaba, porque previamente a las elecciones, la campaña se hablaba de que había una paridad que estaba muy polarizado y que había realmente muy pocos puntos entre el primero y el segundo. Fue una sorpresa encontrarnos con tanta diferencia entre una lista y la otra. Y también fue una sorpresa cómo bajó Propin. O sea, la polarización llevó todo para el lado de Yesa, aparentemente. Tres concejales que va a tener el frente de todos. ¿Se sumarían a los de Unidad Ciudadana, es decir, a Conti y a vos? En un solo bloque no. Nosotros tenemos nuestro bloque, que estamos funcionando cada vez mejor. Vamos a tener diálogo, por supuesto, porque somos del mismo espacio. Pero no tenemos la intención, no lo hemos planteado ni lo tenemos como objetivo, el unificar los bloques. Me parece que cada bloque tiene su característica, su impronta. Y que vamos a trabajar juntos, sí, por supuesto. Se va a trabajar juntos todos los días, tenemos muchas comisiones, vamos a compartir proyectos. Y no solo con los de frente de todos, sino con todo el Consejo Liberante. Estamos tratando de poder escucharnos y que sea un trabajo consensuado y que sea todo mejor para Pinamar. Por supuesto que tenemos un rol de oposición. No somos oficialistas. Vamos a hacer la oposición, va a estar dividido siete concejales oficialistas, siete concejales de la oposición. Así que ahí va a cambiar el escenario del Consejo Liberante. Tanto Tamara Rosso, concejal electa, como el señor Perrone, están preocupados pensando que la mayoría la tiene el oficialismo y que van a hacer lo que quieran. Porque van a poder aprobar ya sea presupuesto y demás. ¿Cuál es tu postura en relación a esto? Y hay que trabajar todos los días. Me parece, sí, es verdad lo que dicen. Es verdad que va a tener la mayoría porque ante este empate lo más importante va a ser acá la presidencia. Y justamente, seguramente la presidencia va a estar a cargo también de un concejal de oficialismo. Lo que yo me propongo, bueno, ante esta situación es trabajar todos los días en las comisiones para lograr el consenso ahí. Consensuar y tratar de trabajar y, bueno, aflojar de los dos lados y llegar a cuestiones, a tomar decisiones previamente a las sesiones. ¿Tenés relación con los concejales electos del Frente de Todos? Sí, 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 los conozco los tres, cómo no, sí, hace muchos años. ¿Trabajan juntos? Actualmente no. ¿Hicieron campaña juntos? Sí, nos apoyamos sobre todo en la última parte. Porque a principio, ustedes recordarán que hubo una interna. Un periodo en el mes de agosto, cuando fueron las elecciones, donde los concejales que formamos parte de Unidas Ciudadanas apoyamos a otra lista de la interna. Una vez pasado ese periodo, se ganó la lista que encabezaba Laura Viglieca. Así que apoyamos también esa lista porque es nuestro espacio.